Hola amigos y amigas, este vídeo lo he hecho con todo mi cariño para desearos una feliz Navidad y un próspero año 2012. Que nos llene de amor, felicidad, paz y sobre todo mucha salud. La Virgen va caminando, va caminando solita y nos lleva más compañía. Que el niño ve la manita, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por veras de un nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por veras de un nacido. Dormidito está Jesús, cuidadito con tocar, porque al niño de Belén lo vamos a despertar. Ya comienza a sonreír, sus ojitos se abren ya, toquen flautas y tambores que Jesús despierto está. Ay niño querido, ay cuánto te quiero. Ven cariño mío, a mi pecho a descansar, mira que entre pajas te vas a enfriar. Ven cariño mío, a mi pecho a descansar. Madre en la puerta hay un niño, más hermoso que es el bello. Yo creo que trae frío, porque casi viene en cuero. Pues dile que pase, se calentará, porque en este mundo ya no hay caridad. Pasa el niño y se calienta, y después de calentito, le pregunta a la patrona de qué pueblo es tu reinado. Mi madre es ciego, mi padre también, yo soy cordonito que nació en Belén. Y hasta que me maten a decir así, en los alentos de aquella montaña, yo pesqué una caña, yo pesqué una flor. A la medianoche me vengo a rondar, con las castañuelas, con el almidén, con las banderetas que resuenen bien. La Virgen va caminando, va caminando solita, y nos lleva más compañía que el niño de la manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacido. ¡Feliz Navidad amigos! De verdad os deseo, de corazón, ¡Feliz Navidad!